Escaparaba Bienvenidos al nuevo video Aquí estamos Llegando a playa Caracol y pues nos estamos Encontrando que al parecer hay un Este, un evento deportivo De natación Aquí está Gonzalo, ah Tenemos a nuestro reportero Gonzalo Representante Gonzalo, ¿qué es este? Aquí tenemos a Gonzalo Cuéntanos tu experiencia Gonzalo Pues voy a hacer Número 25 Con Cor Morales Y aquí está el Iván Que no me quisiera comer en su moto Iván, mi esposo Tiburón Mi esposo Hola, hola, ¿qué tal? Tenemos una hermosa mañana Y vamos a hacer un entrenamiento Muy, muy especial Y este entrenamiento es muy especial Porque el día de hoy tenemos A una de mis nadadoras A una de mis nadadoras pequeñitas Y bueno Es su primera experiencia en aguas abiertas Y sí, ya la vieron Es ella Es esta princesa Oye, la primera experiencia en aguas abiertas ¿Cómo ves? ¿Estás nerviosa? ¿Eh? Tranquila, no pasa nada Lo vas a hacer muy bien ¿Eh? Vámonos, paramos en el primer muelle del lado derecho Al primer muelle del lado derecho Y aquí están las últimas indicaciones Parte de su padre Y aquí arranca ya Esta pequeña nadadora Que la verdad es que me hace un momento muy emotivo Y muy bonito Porque pues es su primera aventura en aguas abiertas Y ahí va su padre Acompañándola Pero sin embargo La deja a ella Que vaya adelante O sea Y eso me parece fabuloso Me encanta Me encantan estas escenas Y bueno Pues ahí estoy yo de metiche también ¿No? Tengo que salir yo con mi alumnita En realidad no tengo mucho tiempo dándole clases Son meses, ¿eh? Meses Pero va muy bien Definitivamente Nació para nadar Y bueno pues esta fue la primera parada 500 metros nadados E iniciamos unos ejercicios Estamos haciendo un ejercicio de patada Y aquí viene mi nadadora Completando sus primeros 500 metros de aguas abiertas ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal la boca? ¿Cómo va? ¿Ya bien salada? Haciendo al mal, ¿eh? Oye ¿Te dio temor? No ¿No? Qué bueno Eso está muy bien Además no pasa nada Pero mira Está tu papi Y está el profe Y está todo el equipo Entonces ¿Vale? Le estás haciendo muy bien ¡Bravo! ¡Bravo! Son por tiempo Todavía nos quedan Nos quedan 7 minutos 7 minutos Hay que repetir La revancha Porque el paro está súper súper bonito Y bueno pues aquí estoy tratando de convencer a mi querida alumna Que por cierto no les he comentado Tiene 10 años Y bueno pues aquí la estoy tratando de convencer De que una de 300 metros extra De lo planeado Lo que daría un total de una distancia de 1.600 Lo que lleva 400 metros extra de su entrenamiento normal Así que no solamente de aguas abiertas Sino que también reto de distancia ¡Venga! ¡Venga! Es hermoso Hermoso amanecer Y ahí vamos Seguimos entrenando ¡Venga! 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 Give me the stage In a minute I'mma eat you El profesor is in the house Let me teach you I could defeat you With two hands tied And have you waking in the hospital Like who am I And who are you? Who are they? What is this? You wouldn't believe I saw my react to this shift The mind slips, slips, slips Lippin' speakin' in tongues Sly egg, GVA That's how we get it done Uh That's how we get it done Uh That's how we get it done Uh That's how we get it done Sly egg, GVA That's how we get it done Uh Órale! Se ve genial ahí Jajaja Y pues ahora nos dirigimos a la Piedra 1 Para completar distancia Y pues para dar un poquito en contracorriente Divertida? Si! Muy rico! Jajaja A ver Hay una ceja que la tiene mal Ven Ven Ah caramba Oye Es el amor por Bobby Jajajajaja Jajajaja Vamos a hablar yo Jajajajaja Jajajajaja Venga No hombre Jajajajaja ¡Gracias! 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 ¿Cómo te sentiste? ¡Bien! ¿Sí? ¿Sí te gustó? ¡Sí! Oye, ¿y vas a regresar? ¡Sí! ¡Eso lo vi medio! Oye, es este... ¿Qué no te gustó? A ver, cuéntame. Eh... Yo sentí que el agua estaba muy marrón. Ah, bueno. Pues es que es la temporada. Vente, vamos caminando. Vente, me cuenta. Oye, y este... Es que ahorita por la temporada es normal que esté así el agua porque... está el sargazo. Pero después hay par de veces que se pone súper clarito. ¿Eh? Me da mucho gusto que vinieras. ¿Eh? Qué padre. Eh... Oficialmente eres mi alumna la más pequeña que ha venido al mar. Oficialmente, eh. El que le sigue tiene un año más. Así que... Tú eres la más... La más chiquita. Muchas gracias por venir, Lucía. Espero que te haya gustado. ¿Eh? Gracias, George. No, ¿de qué? ¿De qué? Cos, Tiburón. Cos, Tiburón? ¿Qué? Gracias por ver el video.